Yo, 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 people de YouTube, bueno soy yo, Rector y estamos ya en la misión otra vez, otra vez y otra vez en la misión número 6 ya del camionero y bueno ya tenemos ahí el camión este y el dinero es de 5 mil y bueno la mercancía es ilegal y bueno voy a traer la atención de la policía y todo el cuento y bueno quizás sea que vaya a entregarlo a un lugar que sea totalmente desconocido o perdido o no sé qué decir, bueno entonces la cosa es que la mercancía es totalmente ilegal y bueno estoy marcando mi objetivo exactamente por donde no perderme y todo el cuento entonces ya una vez que marqué mi objetivo exactamente voy hacia allá Como pueden ver apenas arranco aparecen las 3 fucking estrellas que me incomodan porque en serio me incomodan y decidirme por acá por el bosque, por las vías del tren porque sencillamente me persigue menos la policía y bueno hay menos Uy dios me caigo, me caigo, me caigo, que mal, en serio, que mal, uy dios, con el poder de Superman me pude despertar, me pude levantar con el poder de Superman LOL Entonces es de noche, exactamente son las 4 de la madrugada y me siento muy sexy y muy cool y bueno exactamente el policía me quiere tocar los huevos pero no voy a dejar que me los toques porque mis huevos son de oro así que no voy a dejar que me toquen los huevos Entonces ya estamos en las vías del tren exactamente, en el tren que fastidia también a veces verlo ese tren puto que en serio incomoda, incomoda a veces que tu estás tranquilo y vas por el tren y cuando llega el, vas por las vías del tren y pum aparece el tren y te incomoda y te manda por un lado, te saca volando y LOL Tú que dices, oh mierda no puto tren y a veces quieres cogerlo y va muy rápido entonces no puedes Entonces, esta mercancía es ilegal y bueno he mejorado mi habilidad de conducción y bueno, una vez que estamos en la vía del tren, en la vía del ferrocarril, no sé como le mierda ya me aman a esto Pero bueno, he utilizado la cámara cinematográfica y no se ve ni un carajo en serio, creo que por aquí va a aparecer Slenderman, no mentira no, no se ve ni un carajo y no sé que carajo piensan Pero Rockstar a veces tienes unos pequeños errores en su puto juego entonces, lo triste sería que se me aparezca el tren, el tren fantasma y venga y me asuste No mentira, no existe el puto tren y bueno, todo va bien, todo va bien hasta que aparece el puto tren Entonces, ¿qué les puedo decir? Esta mercancía es ilegal y bueno, quizás aquí la policía no me persigue tanto como en las otras misiones o misiones anteriores Que si te persiguen y te fastidian y te molestan y te joden los cojones, en serio te tocan los huevos y te encabrona eso Bueno, esta misión creo que te dan 5000 pero, pero, pero hay algo que debe entregarse en el lugar que tú correspondes Y bueno, cualquiera de los niveles anteriores, o sea, los lugares anteriores se puede entregar Y exactamente, lo único que sí debe es entregar la mercancía intacta, o sea, para que te den tu dinero y no pierdas tiempo ni nada, ¿me entiendes? Y lo que recomiendo es que se vayan por la vía del tren porque es la vía más rápida y además de eso no te persigue la policía Como pueden ver, ahí están los policías persiguiéndome Puse la otra cámara, la cámara y van a ver cómo van a saltar los muy putos Ahí saltó el puto, voy a esperarlo Saltó el muy puto Dios, de película, de película, de película esto, en serio señores Esto parece la rebelión de Terminator cuando lo vienen a perseguir los policías y bla 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 Y creo que, no sé, entonces viene el puto, soy yo o eres tú, maldito ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres un puto policía que cree que tiene la ley bajo? ¡Uy! Toma, toma, puto, toma, mi estrategia funcionó ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, policía de mierda! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Voy a guiarme en el mapa otra vez, ¿sí voy bien? Sí, voy bien Bueno, exactamente está del lado derecho Y bueno, no van a creer lo que voy a hacer Pero tengo una idea muy asombrosa Muy asombrosa, creo que voy a saltar Así como saltaron los putos policías, voy a saltar yo Y creo que estoy lleno de emoción Y, 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 y voy a saltar, 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 voy a saltar Y creo que voy a saltar, Dios santo, si salto, puedo morir en el intento, pero si no A la mierda todo Y lo voy a hacer, y, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer!! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, lo dice Dios! ¡Estoy superando! Hasta la próxima, hasta la próxima, no olviden suscribirse Dios